¡Aaah! 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 ¡No lo invés! ¡No lo invés! ¡No lo invés! ¡No lo invés! ¡Seguro que queréis verlas, ¿a que sí!? ¡Os encantaría poder tocarlas! ¡Y también besarlas, ¿verdad? ¡Bueno, pues ven aquí para intentarlo! ¡¡Como hombre! ¡Os voy a padear las pelotas hasta la que os caigan por la boca! ¡A por él! ¡No! ¡El ojo de perros bastados! ¡Volpead a vuestras casas o haré que os empalen en los burros de la ciudadela! Ya lo entiendo, por eso no queréis marcharos. ¿Estáis deseando que alguien os meta un buen palo perisculo? ¡Sangüed y fiel! ¿De dónde os han sacado? ¿De un convento de Monaco? ¡No había visto una viara de cobardes como vosotros! ¡Dais lástima! ¡Aunque os castren, no perderéis la virilidad, porque nunca la habéis tenido! ¡Eh, amigo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Eres mío, asesino! ¡Oh, jeje, ya! Ya, tarde o temprano descansará. 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 ¡Apresto! ¡Es una emboscada! ¡Ezio! ¡Niccolo! ¡Por aquí! ¡Bambini! Pero, ¿dónde están Bianca y yo todavía no? Perdóneme, señora. Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. No sé dónde están. ¡Vienen refuerzos de las montañas! ¡Van a abrir brecha en la ciudadela! ¡Ezio! ¡No dejes entrar a esos bastardos! ¡Ven conmigo! ¡No escaparás! ¡No tienes a dónde huir, estúpido! ¡Muévete! ¡Apártate! ¡Ya! ¡Ahí están! ¡Rápido, cogedle! ¡Apártate! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!